Bueno, pues recibíamos la información de que al menos cuatro personas están vinculadas a una red que logró captar recursos, tuvieron un mecanismo por vías digitales desde un centro de operación, se comunicaba internacionalmente, sobre todo en España, convencían a la gente de que iban a hacer inversiones en grandes procesos, en la bolsa de valores, que invertían en grandes negocios, le dieron una vista de legalidad a eso y mucha labia y la gente caía. Yo la verdad es que a mí siempre me sorprende muchísimo la gente que sigue cayendo, aquí hay gente que la llaman por teléfono y le hacen los cuentos que siempre se hacen y vuelven y caen, bueno, en todas partes del mundo hay gente así que cae siempre y es bueno conversarlo, pero sobre todo a mí me anima mucho a conversar esto porque yo creo que existe la idea entre algunos jóvenes de este país de que cuando cometen delitos por vías tecnológicas, o sea, jóvenes que ellos mismos, no se ven a ellos mismos tomando una pistola, por ejemplo, y asaltando a alguien o arrebatándole en la cartera a alguien, ellos no roban de ese modo, entonces como es con inteligencia haciendo, lo ven como un signo de habilidad, o sea, ellos no ven, no alcanzan a comprender, a veces los jovencitos que no alcanzan a comprender que eso es un delito, que usted está robando igual, que usted está utilizando la inteligencia que tiene, usted no está poniendo una pistola, usted no está amenazando de muerte a alguien, usted no le dio un tablazo a nadie, usted no tuvo una lucha física, no tuvo una confrontación, usted no rompió una puerta, usted no, simplemente usted usó su labia, su habilidad, usted convenció a alguien vistiéndose además de quien no es, falsificando datos para que esas personas le den la confianza y le entreguen su dinero. Una versión moderna del Muelú del pasado, ¿ustedes recuerdan del Muelú? Aquí hay gente que se recuerda del Muelú, pero para recordarse del Muelú, la chica que trabaja conmigo no se va a recordar porque ella estaba naciendo entonces, el Muelú engañó a muchísima gente, ya está el magistrado, acá, le voy a pedir magistrado, si usted me está escuchando, que ponga su teléfono en horizontal porque está vertical, y lo que ocurre con eso entonces es que solo sale la mitad de la pantalla, vamos a hacer que salga completo, pero ustedes se recuerdan de, todo el que diga que conoce el Muelú está descubriendo su edad, por ejemplo, el camarógrafo acá, ¿conocemos el Muelú? Yo sé que él lo conoció, Iván conoció, el magistrado Iván Félix, está perfecto, magistrado Iván Félix, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología, del Ministerio Público, yo estaba diciendo magistrado que esta gente moderna, como estos jóvenes que se metieron en este lío de más de 100 millones de pesos, son estafadores que muchas veces piensan que no lo son porque utilizan la labia y utilizan la habilidad técnica, y entonces son gente que probablemente no van a coger un arma y van a ingresar a un lugar y van a asaltar, pero lo hacen de este modo, usted que ha conversado no solo con esto, sino con muchos jóvenes que se ven en esta situación, vamos a comenzar hablando con usted, yo le doy los buenos días, la bienvenida, y cuéntenos de eso, ¿cuál es su impresión? Porque este mensaje es sobre todo para ese tipo de jóvenes. Muchísimas gracias, mira, es muy importante la pregunta, creo que nadie me había hecho esa pregunta, solamente nos concentramos en la investigación, y no nos estamos concentrando en el tema, en el fenómeno que representa el internet y el acceso que tienen los jóvenes a los programas, y a los sistemas, y a las aplicaciones, y el uso de ellas, que siempre es bueno, ¿verdad? Tú sabes que antes no teníamos redes sociales, no había esta masificación de la comunicación, o sea, ya hoy pasa algo en Japón y a los minutos ya lo sabemos, perdón, a los minutos ya lo sabemos. Entonces, el uso de la tecnología ha traído muchos retos para la familia y para nosotros los investigadores, con el tema de la pornografía infantil, de la descarga, del abuso de contramenores a través de las redes sociales, de la estafa, del chantaje, del robo mediante las tecnologías, o sea, tantas cosas que se han creado, y que es una preocupación mundial. Entonces, yendo al contexto de lo que la juventud entiende, como tú lo dices de manera certera, que no es un delito. Por ejemplo, cualquiera crea una red social con una fotografía de una persona, y con esa fotografía, entonces, comete un delito, que es el de la suplantación de la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, un correo electrónico, un teléfono, mi cara, mi nombre, todo eso es un componente de la identidad. Entonces, pasando al tema de la estafa, no sé si tú has escuchado, yo sé que sí, porque tú estás muy informada, lo que es el posteo, ¿verdad? Y lo que es, lo que los jóvenes están utilizando ahora para agarrar dinero, porque ya no quieren trabajar, lo que les interesa es buscar el dinero fácil, no todos, pero una gran parte, que se han constituido ya en empresas particulares, y que están utilizando la tecnología para sustraer dinero. ¿Cómo era la modalidad de esta institución, de esta empresa delictiva? Bueno, ellos consiguieron... Para que se acaban de descubrir. Exactamente. Ellos consiguieron a través de la Dark Web, que es la web profunda, es un lugar donde para tú entrar obligatoriamente necesitas algunas herramientas, por ejemplo, como el Tor, ¿verdad? O sea, un router es un sistema que no es como tú entrar a Google, porque tiene una complejidad distinta, además, ahí no hay visibilidad de nosotros, o sea, ahí se vende pornografía, ahí se compra material de todo tipo, se venden armas, o sea, ahí está eso, en un lugar distinto, que no lo pueden hacer en Google, porque está indexado, o sea, y cada vez que tú subes algo a Google, o a cualquiera de los buscadores, bueno, aparece que fuiste tú, o aparece, hay una traza tuya, una dirección IP, un correo electrónico, una red social, cualquier cosa. Pero ahí no hay nada. No, ahí está, ahí está todo, como dicen, ahí se vende droga, ahí se vende todo, o sea, está un poco invisible para las autoridades, pero no porque nosotros no queramos, sino porque todavía nuestra ley no nos permite nosotros poder entrar con una orden judicial y con un agente virtual, un agente encubierto virtual, no está establecido de manera típica, es esa modalidad. Entonces, en ese sentido, estos jóvenes buscaron eso, los nombres, los teléfonos, los correos electrónicos, y mucha información que se vende. cada vez que hay una sustracción de datos personales, eso va a una, a la web, alguien lo vende, alguien le interesa, entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, tus datos, Edith, cuestan como 8 dólares, tus datos personales, en la web, pero, en los datos bancarios de una persona, pueden costar hasta 8 mil euros, ¿por qué? porque ahí te pueden dar una contraseña, te pueden dar un, te dan toda la información para que el delincuente, o el ciberdelincuente, pueda acceder, o a tu computadora, o a ti mismo, o comprar como si fueses tú. Entonces, esta empresa venía desde el año 2015, no sé si tú recuerdas, que Nuria Piedra, la investigadora, hizo un trabajo interesantísimo, en el año 2019, en febrero, y fue que parte de esta, parte de esa empresa, que se hacía pasar por Call Center, se dedicaba a estafar personas, a través de la, de enviarle información, para hacer, supuestamente trading, con criptomonedas, entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, que salieron estafados todos, esas personas, hasta pudieron declarar, hasta el programa de Nuria, y están identificados ahí, y como consecuencia de eso, que surge esta investigación, porque entonces, ahí vimos nombres, y la policía, el DICAT, comenzó a hacer el trabajo, en conjunto con la Procuraduría, con Pedatec, y entonces, ahí pudimos llegar, no solamente a esta, sino a otras, otras organizaciones criminales, que se dedican a eso, cuando tú dices 100 millones, para mí, demasiado dinero, yo creo que, que no, no podría saber, cómo se ven 100 millones, nunca, entonces, pero esta empresa, desde el año 2017, 2018, comenzó a trabajar, como una sucursal de ellos, ellos se dividieron, de aquella, tenían un lugar físico, donde ellos se encontraban, y quiénes eran, las edades de estos jóvenes, y díganos usted, un poco su impresión, del trabajo que ellos hacían, de forma fraudulenta, mira, tal como lo dice, el trabajo periodístico, en el año 2018, esta empresa, operaba en la 27 de febrero, ahora no recuerdo exactamente, el lugar, y entonces operaba, y las denuncias, y la identificación, se llegó, hasta ese lugar, ellos cerraron el lugar, se mudaron, y entonces, estas personas, el señor Ramón, García Pujol, y, y Michael Rodríguez, que son, Michael Rodríguez, que se encuentra profe, en este momento, el señor Ramón, García Pujol, está cumpliendo, prisión preventiva, por 18 meses, conjuntamente, con Enedis Larr, y Jennifer Asensio, que tienen otras medidas, de coerción, pero que están, como declarados, como caso complejo, el señor Michael Rodríguez, también activamente, lo estamos buscando, si tú te ves, el rango de edad, de estos jóvenes, y el estilo de vida, que tenían, es algo impresionante, por ejemplo, son jóvenes, con edades entre 20, y 32 años, que ya, estaban manejando, esta suma de dinero, y cuando observamos, las cuentas, y cuando observamos, las cuentas, de ellos, el dinero entraba, por ejemplo, Enedis, recibió 33 millones de pesos, y esos 33 millones de pesos, sí, esa es la esposa, del señor Ramón, García Pujol, que se encuentra, con medida de coerción, con grilletes, y arrestos domiciliarios, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué alega? ¿Qué ella dice? ¿Qué dicen ellos? Mira, realmente, como tú dijiste ahorita, ellos no entienden, que eso es un delito, o sea, recibir 100 millones de pesos, estafar personas, de Chile, de México, de España, o sea, ofertarle un servicio, recibir el dinero, y entonces, después, entonces, bloquearle la cuenta, o bloquear el acceso, para ellos, son un delito, mira, el delito de estafa, es tan viejo como el ser humano, no sé si tú recuerdas, unas modalidades que había, de personas que, en las esquinas, había una persona con un dado, y haciendo como unos ovejitos, te ponían a ganar primero, alrededor de esa persona, había dos o tres que te decían, mira, pero ganaste, ah, pero yo gané también ahorita, o sea, de alguna forma, exactamente, entonces, ¿qué pasó? Que el internet es un terreno fértil, para todo esto, porque no nos estamos viendo, y la gente parece que no sabe, que la identidad de la persona, está cuestionada, porque no, tú no sabes quién está detrás de aquel lugar, puede ser una fotografía, ya es más, es más, ya está la cara tuya, yo la puedo poner en la cara de otra persona, claro, ¿me entiendes? Con el face swap, ya eso es posible. ¿Cuántas personas estos jóvenes estafaron? Mira, se han identificado, en esos lugares, en principio, unas 14 personas en España, no recuerdo el dato, de Chile y Argentina, pero, pero ciertamente, pasa, pasa de la, de la, dos docenas de personas, en esta fase. Y estas personas, fuera del país, se van a, se van a constituir, ¿ustedes lo han contactado a las víctimas? Mira, nosotros hicimos una cooperación con España, hicimos una comunicación, a los investigadores de España, para que ellos, nos identifiquen a la persona, para que ellos, de alguna forma, puedan, o constituirse, en denunciantes, querellantes, como entiendan, o ser testigos del proceso, porque va a ser, muy interesante el proceso, porque parte de lo que alega la defensa, es que no hay víctimas, entonces, yo le planteo a ellos, que el lavado de activos, es un delito autónomo, y es un delito, que tiene como precedente, la alta tecnología, en virtud de la ley, 155, guión 17, o sea, yo necesito una denuncia, para eso, pero, nosotros, para fortalecer el caso, que es muy robusto, exacto, no, no la necesitamos, pero sería mejor, pero, pero sería lo correcto, que ellos puedan participar, en calidad de víctimas, y más, sabiendo que son personas, que se encuentran en otro país, la reputación, de nuestro país, se puede ver, en juego, porque, nadie le haya dicho a ellos, que tenemos a las personas detenidas, y que tenemos una investigación, a favor de ellos, y que ellos pudieran obtener, hasta, el dinero, del que han sido, estafados, para que venga acá, para que, mucha gente está haciendo preguntas, por ejemplo, respecto a WhatsApp, pero ya no tenemos tiempo, para ello, si quisiera preguntarle, en qué sectores de Santo Domingo, vivían estos reyes, que tenían más de 100 millones de pesos, porque imagínense ustedes, dándose la gran vida, bueno, mira, ellos tenían, eh, buenas propiedades, eh, tenían, eh, buenos vehículos, y, estaban entre, el polígono central, de la capital, eh, Ciudad Real, eh, eh, Narco, o sea, lugares, donde, para usted acceder ahí, tiene que tener un nivel muy alto, ¿verdad? Entonces, eso era más o menos. Un poquito más con usted, posteriormente, pero hoy ya no tenemos más tiempo, le agradezco mucho, que usted haya aceptado esta llamada, y si, siempre, siempre, y si, y si está con sol, hacemos una, tenemos una conversación aquí personal, porque así la gente, incluso puede preguntarle, de forma directa. Sí, me gustaría, y me gustaría que tocáramos un tema, que la Procuraduría ha tomado, como la bandera principal, la Procuraduría y la Policía, que es el tema de la explotación, y el abuso sexual de niños en línea, me encantaría que pudiéramos hacer más que un programa. Perfecto, lo vamos a hacer, muchas gracias al magistrado Iván Félix, de la Procuraduría General de la República, ya ustedes saben, Reyes, viviendo ahí en Ciudad Real, Naco, y todo el polígono central, más de 100 millones de pesos, que se lo ganaron ellos, con audacia y labia, a través de, de vías digitales, en Argentina, México, o España, y están presos hoy, ese grupo de jóvenes, queremos que los jóvenes sepan, que eso tiene consecuencias, que hago el cambio. Claro. Gracias. 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 Gracias.